el día de hoy yo vengo de parte de la dirección de juventud para poder promocionar este tipo de actividades que son totalmente gratuitas para ustedes nosotros estamos lanzando el programa de oratorio y debate alza tu voz en el cual vos joven entre 16 y 25 años vas a poder inscribirte en el formulario de nuestra página oficial en la dirección de juventud lo que nosotros queremos es aquí motivar e incentivar a los jóvenes del departamento a que puedan expresar sus ideas a que puedan aprender ademanes posturas vamos a enseñar también el tema de protocolo y vestimenta para cualquier tipo de presentación que ustedes tengan así que ya saben jóvenes esta es su oportunidad es totalmente gratuito la inscripción está en la página oficial de la gobernación y de la dirección de juventud alza tu voz es un programa de oratorio y debate en el que tenemos dos fases en la primera fase los jóvenes se van a capacitar efectivamente en oratoria en los temas que ya mencionó aquí mi colega estructura de la oratoria puesta en escena credibilidad de la voz temas que de verdad son muy importantes para que los futuros profesionales lo puedan aplicar a su vida diaria en la segunda fase ya contamos con lo que sería el concurso de debate en este concurso de debate se van a tocar temas de género temas de medio ambiente educación de tecnología este esta fase se arman equipos y compiten entre ellos se dan las mociones normalmente son tres mociones que tienen que estudiar las tanto a favor como en contra y ese mismo día del debate ellos van a saber qué emoción y qué postura les va a tocar por lo tanto tiene que ser va a ser improvisado les tiene que salir entonces ahí van a aplicar todo lo que aprendieron en la fase 1 nosotros desde la dirección de juventud siempre que un joven nos visita nosotros le decimos esta es su dirección nosotros trabajamos por ustedes y para ustedes desde el mandato del gobernador luis fernando él siempre ha tenido ese incentivo hacia los jóvenes y lo que quiere es empoderarlo empoderarlo con este tipo de alianzas que tenemos nosotros con la gobernación y nuestros aliados en este caso este centro de educación edu server y buscamos eso empoderar a los jóvenes nosotros trabajamos por y para ellos entonces a lo que es muy importante este tema de empoderamiento no solamente dar de poder sino darle las herramientas para que ellos puedan brillar o sea que no es el primer evento esta ya es la tercera versión con la que ya se está trabajando y qué resultados han tenido donde fueron los anteriores dos eventos en los dos eventos han sido nosotros el anterior hemos participado como aliado este es nuestro segundo año que como dirección trabajamos con decirle que los frutos de esta alianza y de este programa se va a llevar a cabo en el mes de abril ya una convocatoria nacional en el cual va a participar tarija santa cruz y el otro departamento cuál es sucre bueno en esta primera versión estamos estos tres departamentos terminamos estos tres comienzan otros tres y otros tres hasta que lleguemos a toda bolivia una vez finalizado estos estos debates en todos los departamentos se abre la convocatoria para los debates a nivel nacional sí con todos los participantes anteriores que lo único que tienen que tener todos los jóvenes que nos están escuchando es poder ganas de superarse porque las herramientas totalmente gratuito este curso es súper completo son dos meses de arduo trabajo nosotros se pueden inscribir por la página oficial de la gobernación y de la dirección de juventudes voy a dictar el número que el corporativo de la dirección es el 621 17 471 y dentro de la dirección de juventud está y está luego la gobernación ahí está el formulario de inscripción y también edu server tiene su propio formulario de inscripción y anímense a participar en esta versión la verdad se van a llevar una experiencia increíble porque no es lo mismo llevar un curso solamente con la teoría nosotros les estamos dando herramientas y también les estamos enseñando a utilizar estas herramientas esperemos que puedan aprovecharlo como ya saben es 100% gratuito y bueno el tema está el temario está increíble tenemos docentes muy buenos así que anímense sí 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 Gracias.